Un juguete tradicional de México es el papalote, usado por los niños en la temporada de vientos. ¿Quién no vivió esa emoción de observarlos mientras se elevaban y comenzaban a verse pequeños? O la tensión del viento sintiéndose en el hilo de costura que en ocasiones no soportaba y terminaba rompiéndose a la vez que el papalote se alejaba por un rumbo desconocido. O simplemente terminaba enredado en los cables del tendido eléctrico o sobre algunos árboles. Han pasado los años en los que el cielo se veía adornado de figuras hechas con papel de china, carrizo y engrudo. A veces solo era suficiente una bolsita y un par de palitos. La imaginación de los niños es un perfecto universo. Bajo el calor abrazador del día, familias del municipio de Papalotla, Tlaxcala, se dieron cita en la unidad deportiva para disfrutar con sus hijos de este maravilloso juego de niños. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Turismo Municipal, la cual reconoció el esfuerzo de cada participante y gratificó económicamente a los creadores de los mejores papalotes. Como pájaros en el aire, estos juguetes tradicionales mexicanos se aferran en permanecer, adornando con majestuosos colores el cielo de nuestra patria y suplicando que el viento no se los lleve al olvido.